Ya que tenemos puesta la hora, vamos a hacer por ejemplo una programación. Apretamos una vez para encender la pantalla, volvemos a apretar y seleccionamos programador. Este menú no aparecerá si tenemos un control centralizado. Seleccionamos programador y me aparecen varias opciones. Habilitar o inhabilitar funciones que ya tengo, ajustes o programaciones que ya tengo realizadas anteriormente. Puedo programar tres programas distintos, por ejemplo para verano, para invierno y para entretiempo. Puedo seleccionar qué días de la semana que viene van a ser vacaciones, con lo cual ese día no se realizará los arranques. O poner un ajuste diario. Aquí es donde vamos a decirle qué quiero hacer día a día. Por ejemplo el lunes, yo podría cambiar lunes, domingo. Por ejemplo el lunes yo quiero arrancar a las 8 de la mañana. Seleccionamos las 8, por ejemplo 8 y 5 y le daría acción. Acción es que me va a permitir arrancar o parar. Dentro de arrancar yo voy a poder seleccionar qué consigna voy a querer si arranco en frío y qué consigna voy a querer si arranco en calor. Por ejemplo, yo estoy haciendo un modo para invierno. El programa 1 para mí va a ser invierno. Pues yo solo voy a querer arrancar en calefacción. Pues deshabilito frío y sé que voy a arrancar a 21 grados. Por ejemplo, ahora voy a programar un paro. ¿A qué hora voy a parar? Pues por ejemplo, los lunes voy a querer parar a las 6 de la tarde. La acción será off y me permite activar la función de setback. Setback es, si me sube la temperatura de 35 grados, la máquina me arrancaría automáticamente en frío y si me baja de 14, me subiría automáticamente la calefacción. Para anularlo, yo voy subiendo hasta arriba y le digo que quiero anular la función. En este caso, me arrancaría a 21 grados en calefacción y me pararía a las 6 de la tarde. ¿Qué más tengo que hacer? Pues por ejemplo, guardar ajustes. Sí, podría guardar los ajustes, pero eso lo tendría configurado el lunes. ¿Qué pasa? Que me faltaría configurar el martes, el miércoles, veo que mi martes no está configurado. Bueno, pues para copiar del lunes al martes, selecciono el martes, siempre tiene que ser el día anterior. Pulso el botón de cambio de modo y automáticamente me lo copia. Para copiar al miércoles, le pulso una vez y me lo copia. Jueves me lo copia y viernes me lo copia. ¿Qué pasaría el viernes? Pues el viernes a lo mejor tengo jornada intensiva y quiero apagar la máquina a las 3 de la tarde. Ya tendría configurado mi viernes, le daría a OK, guardaría el ajuste y ya me aparecería el reloj de habilitado. ¡Veo! Chau! ¡Veo! 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 Gracias por ver el video